¡Espera! 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 ¡My boy thinks he works at From Software! ¡My boy thinks he is the Takamiyazaki! ¡My boy thinks I give a fuck! Señores, buenas tardes. Voy a quitar la tapa de la cámara. Un momento. Esto fuera y lo otro fuera también. ¡Aló! Hoy me dejo la voz otra vez, eh. ¡Presidentes! Sí, llevo camisa. Sí. No pasa nada, hermano. No es destacable. No hay nada que comentar. Sí, hermano. Me la he puesto. Me he terminado de esto, miro el armario y digo, en verdad esto está cómodo. Y camisetas. Siempre llevo camisetas negras y tal. Digo, voy a ir hoy de otra forma. Ya me estoy sentando mal, tío. Mira que me pillé esta silla para... Y yo para... ¿Tú sabes? Para la espalda. Y me estoy sentando mal desde el segundo uno de directo. Ya estoy echándome para atrás. ¿Sabes? Que se me nota aquí más bajito. No debería, tío. ¿Qué me pongo? Así. Así, ¿no? Espérate. Es que pongo... Y yo, vosotros cuando os sentáis, ponéis los pies así. Un momento. Es que no se va a ver, ¿no? Ponéis los pies... Mira. Tú pones... Y yo, como lo enseño, tío. Los pies así. ¿Sabes lo que te digo? O sea, de sentarte, poner los pies así y engancharte por detrás. ¿Sabes? De echar las piernas para atrás y engancharte con los pies. Pues eso es lo que yo creo que me está haciendo daño después en la espalda, tío. Esto lo hice una vez en el instituto que me llamaron para salir. Creo que esto alguna vez lo he tenido que contar. No sé por qué, porque la verdad que como yo hablo poco y cuento pocas cosas, es raro, ¿no? Que algo lo sepáis. ¿Os acordáis que estábamos dando en filosofía? ¿Cómo era, tío? ¿Era filosofía? Sí, era filosofía. La mierda esta de doble negación es afirmación. Afirmación y negación... ¿Cómo era esta mierda, tío? Esto tenía un... Tenía un nombre en filosofía, que no me acuerdo. Esto lo di en... No sé si era algo de... Era lógica. Lo dimos en primero de bachiller, creo, por ahí. Bueno, yo no me estaba enterando de nada en una clase, y el tío diciendo, ¿por qué negación y no sé qué? Y yo empana hablando con el Andrés. No, no es matemática. No, no. Era filosofía. Vamos, me jugaría ahora mismo un pie. Eso era filosofía. Lógica proposicional. ¿No? A ver. Lógica propos... Hostia, qué mierda era esto, Dios mío. Esto, 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 esto. Qué mierdón más gordo era esto. ¿Quién ha dado esto en filosofía? Entiendo que todo el mundo, ¿no? Supongo que esto se dará siempre en filosofía. Bueno, esto. Que al final le pillé el gustillo porque empecé a entenderlo, pero al principio yo no prestaba atención, no me enteraba de un cipote y lo odiaba. Esto es lo típico, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Y estábamos en una clase y estaba el profesor explicando esta mierda. Y de repente, tío, yo hablando con el Andrés, riéndome en plan, hermano, no me estoy enterando de nada. Estamos aquí hablando, diciendo gilipollezas, hablando de la Assassin's Creed 2. Como me llame para salir, va a ser penoso. Y de repente escucho, Juan Alberto, el Andrés empieza a mear. Yo me pongo todo nervioso. Tenía los pies, es que esto viene a colación de lo de los pies. Tenía los pies colocados en la silla, enganchados por detrás, me quedé pillado y no pude salir, tío. Y el profesor diciendo, ¿qué pasa? Que te tengo que esperar. Digo, perdona, es que no puedo salir de la silla. Porque era la típica silla... Espérate, lo voy a dibujar. Mira. Las típicas sillas de instituto que son así, que son más rollo taburete. La silla es así y por debajo tiene como un círculo. ¿Sabes lo que te digo? Y la silla es así. Parece un bate, ¿eh? Y tiene como un círculo debajo de la silla. Pues yo estaba sentado así, con los pies metidos así por debajo. Y no tenía cojones de sacarlo para afuera. Silla de pijo. ¿Esto es silla de ricos? Y yo las de... las típicas de aula de... de estudio, de laboratorio y mierda así. ¿Qué coño silla de ricos? Las típicas sillas de instituto que son así más altas. Esto está en todos los institutos, ¿no? Bueno, en todos los institutos. Las típicas de oficina. Y yo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Que va a ir todo el mundo aquí de tiesos, hermanos. Es que os gusta mucho. Luego me decía a mí de falsa humildad. Sillas... de tiesos, no sillas. ¿Cómo se llaman estas sillas? Metálicas... de instituto... con un circulito por debajo. Mira, de imágenes. Mira, esta... obviamente estaba esta. Silla mítica y clásica de instituto. A ver si me decís que esto también es de rico o de pijo, ¿vale? A ver si resulta que esta silla ahora mismo... Estaban estas sillas, que son las típicas de la jaula. La mayoría no tenían el... la mesita esta. Para el... que esto era para el almuerzo. No sé si lo sabéis, pero esto era para comer. Pues la mayoría no lo tenía. Era la silla y luego la mesa, ¿no? Pero había otras que era igual, mismo color. Era el mismo fabricante. Pero tenía el circulito por debajo. Seguro que las encuentro, tío. Hacedme caso, que la había en contra. Que se te quedaban los pies pillados por debajo, tío. ¿Qué puedo poner para...? ¿Laboratorio? ¿Las que dan vueltas? ¡Claro, coño! No las encuentro, tío. Pero esto es de una casa... De verdad, tío. Silla tecnológica. ¿Pero qué tecnológica? Sí. Taburete. Laboratorio. Metálico. No, pero es que no era un taburete. Pero mira, era como esto. Ah, no. ¿Qué coño? Eran taburetes. Es que a lo mejor yo estoy ya completamente chalado. Puede que fuese un taburete, pero era literalmente esto. O sea, las barras de abajo era esto. Era así. Y el circulito. ¿Vale? Y yo no me acuerdo si el asiento era así, rollo taburete, o si tenía respaldo. Es que no me acuerdo. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Silla de rico. El taburete de dibujo técnico. A lo mejor no tenía respaldo y yo me creo... O sea, pienso que tenía, ¿eh? A lo mejor lo recuerdo con respaldo por la puta cara, pero era algo así. Era algo así. A mí me suena más con respaldo. Es que a mí también, tío. Me suena que era una mezcla de la silla que he enseñado antes y esta silla. Con la mierda así. Por los pies se te quedaban aquí abajo. Sí, los ponía por debajo, tío. Eso en mi clase vuela por la ventana. Buen instituto, ¿no? Bueno, voy a hablar yo de mi instituto, a ver. Voy a hablar yo de mi instituto. Ojalá algún día encontrar el lapicero del tío con el culo abierto. ¿Eso se seguirá vendiendo? A ver. Era un sacapuntas. Sacapuntas. Culo abierto. Se tiene que seguir. Uy, espérate. Uy, era algo de esto. ¡Hostia! ¿En YouTube? La madre que me parió. Señores, lo he encontrado. ¿De la lejos? ¡Este era! ¡Dios mío! ¡Qué recuerdos! Y ahora hacía... ¡Oh, oh, ve! ¡No! ¡Oh! ¡That hurts! ¡Brutal! Pero este tiene varios modos. No, no. El que tenía el chaval de mi clase se lo hacía... ¡Oh! Como el aldeano del Minecraft, ¿sabes? Pero no tenía varios modos de... de disfrute, ¿sabes? Era en plan... Le sacaba puntas y el tío hacía... ¡Oh! Y hasta que no lo sacaba no se callaba. Pero este es nuevo. Este es más moderno. Sacapuntas de pijo. No, además de verdad. Porque a lo mejor te cobran por estos... 6 pavos, ¿sabes? ¡Por un puto sacapuntas! ¡Oh! De más, a ello parece un perro, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Puto lobo, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡That feels good! Videazo, tío. Videazo potente, ¿eh? Señor de la noche, tío. ¡Qué fuerte! Lo siguen vendiendo. Y hay... Uy, pero es que esto ya... De un gato, tío. Pero ¿quién quiere esto? ¿Qué cojones? ¡Jonas! ¿Por qué regalas 25 suscripciones? ¿Qué coño? Muchísimas gracias, Jonas. Bueno, habéis regalado pechada y no llevamos aquí nada en directo. Muchas gracias, de verdad. Mira, este ya es turbio, ¿eh? Este es turbio, tío. ¿Quién querría un sacapuntas de lojete de un gato? Esto ya es raro. Los otros, pues yo qué sé, te puedes reír en placer... Y tú, mira... O sea, lo anterior en verdad también es turbio, pero esto... Y yo, que me van a banear si son sacapuntas, picha. Por favor, tío. Me van a banear por enseñar un sacapuntas. Pero... Un furro. Bueno, sí. Un furro... Un... Zofílico, ¿no? Hay de Leticia Sabater. Es para un amigo. Eh... Te... Te lo busco. No. No. ¿Por qué busco...? O sea... Que alguien me explique, por favor, cómo funciona el algoritmo de Google. Yo busco en Google. Leticia Sabater sacapuntas, lo que me sale. Chiquito de la calzada. Desolado tras la muerte de su mujer, Pepita García. ¿Cómo va? O sea... Que está roto hoy el que está encargado de Google. Que entiendo que estará de vacaciones. A lo mejor es que son las 8.39. Ya ese tío no está trabajando. Pero... Tus gustos. Esos son mis... Pero yo no busco chiquito de la calzada en Google, ¿no? Yo creo... Ya no queda agua. Última botella de agua, tío. Qué ruina de casa, de verdad. Qué ruina de puta casa con el agua, tío. Qué barbaridad. Te lo juro por mi padre que ayer había cuatro botellas de agua en la nevera. Dos... No. Una fuera y cuatro en la nevera. Hoy viene más así, riéndose. Eh... No queda agua. Pero... No puedo más, de verdad. Es que no puedo más, tío. Es que no... Es que hay que pararle los pies. De alguna forma. Hay que pararle los pies. Es que no está bien, tío. De verdad. Es que estamos en sequía, hermano. O sea, relájate. Entiendo que el agua, joder, es necesaria. Y en verano más. Hace mucho calor. Pero ellos estamos en la casa. Tenemos el aire acondicionado puesto. Tanta se no puedes tener. O sea, tanta se no puedes tener. La llave todavía no la he hecho. Bueno, la llave la haré. Pues yo qué sé. Este verano molaría hacerla. Por cierto... Ya tengo moto. Hemos ido hoy a por ella. Me he estampado contra un camión. No te imaginas el primer día. Pero ya está. Ya tengo motito. Ya está aquí. Y nada. La he pillado un poquillo hoy. Tú sabes. Por ahí, por donde el concesionario, por alrededor. Me he dado una vueltecilla. Y la verdad que muy bien. Lo que me raya es el puto caballete. Que parece que no. Pero tienes que tener... ¿Sabes? Es un poquito de maña el caballete. Yo creía que era full fuerza el caballete. Y para nada. Full fuerza no es. Porque, coño, cualquiera debería poder poner un puto caballete. ¿No? Y el caballete... Hostia. Tiene truquillo, tío. Parece que es fácil, pero... Pero no. Y me ha costado un par de intentos o tres poner el caballete. Digo, ¿y esto cómo coño es? Como que no tenía cojones, tío, de poner el caballete a la moto. Digo, ¿y yo cómo coño es esto? Y ya me ha dicho el tío. Y yo, haz fuerza con la puta pierna. Y con la mano no tienes que tirar hacia atrás. Porque entonces arrastran la moto. Es hacia arriba. Y digo, ah, coño, que es para arriba. Y en cuanto ya le pongo la pierna al caballete y hago así para arriba, la moto va sola para atrás. Digo, ah, vale. Cojones, que ese es el truco. Yo estaba como arrastrando para atrás para que el caballete subiera. Pero no, hace así y la moto hace sola para atrás. Y digo, ah, vale. Entonces, perfecto. Y el casco... El casco nada. El mes que viene ya me lo entregan. No voy a poder coger la moto hasta dentro de un mes y pico. Eh... El casco bien, tío. Estoy allí en el concesionario y me dice el señor del concesionario, de cabeza como vamos. Y le miro y le digo... Vete al almacén. Tira para el almacén y busca algo, ¿sabes? Aquí fuera no lo va a tener. No conozco el concesionario, pero yo te digo a ti que aquí fuera no tenéis casco. Tira para el almacén de una. Ni me pregunte. Eh... Pero no, había uno allí y tal. He pillado uno integral y uno de molde. He pillado uno integral, joder, tío. Y uno... ¿Cómo se dice, tío? No, pero integral... ¿Cómo se llaman los cascos de moto que son integrales pero que se pueden abrir? Integral abatible, ¿no? Se llama... Uno abatible. Uno de estos que no es de encajártelo, sino encajártelo y cerrarlo y si quieres lo puedes abrir. Pero es integral. ¿Modular? El tío ha dicho abatible. El tío me ha dicho a mí abatible. En plan, ¿qué te gusta? ¿Integral del todo o abatible? Y digo, pues yo qué sé, enséñame los dos. Me ha enseñado el abatible y la verdad que está muy bien. Y el otro es abierto. O sea, no tiene... Tiene aquí por los lados un metal y ya todo esto te lo deja libre y toda la cara. ¿Vale? Sin ningún tipo de protección. Porque me lo he puesto y ha quedado bastante fresquito. Y he dicho, dame este casco en verdad. Así que... Así que guay, tío. ¿Qué ha dicho este hombre? ¿Mañana uno versus uno en Sniper en Modern Warfare 2 o te quedas calvo? A ver, Grefg. No quiero ser yo el que te lo diga. Y no quiero ser yo el que te echafe la ilusión. ¿Vale? Yo probablemente me quede calvo. Echemos el uno versus uno o no lo echemos. Pero sí. Mañana lo echamos. ¿Vas a practicar? Este se va a poner a tryharder a ti. Yo no voy a practicar, ¿eh? Yo voy a ir tal cual. O sea, yo he jugado esto... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo jugué? Hace cinco días, cuatro días por ahí. Y otro día anterior a ese. Y ya está. Yo no voy a practicar. Yo voy a estar jugando al Dark Souls con Pablo Moto diciendo que entré a la China. Ahora... ¿Pero hacemos la apuesta o no? Mañana la hacemos, ¿eh? Mañana hacemos la apuesta. La apuesta de mañana es... Yo lo haría... Mira... Los uno versus uno, que yo creo que están guapos en el Modern Warfare 2, son... A Intervention... Cuchillo Arrojadizo... Mapa Roost... Y ya está. Ya estaría. ¿No? ¿O qué? En plan, Intervención... Cuchillo Arrojadizo... Y Mapa Roost. Lo digo porque Roost es el mapa más chico... Y el más cómodo para hacer un uno versus uno, en realidad, en el Warfare 2. Porque los demás a lo mejor son un poco grandes, ¿sabes? Para estar... Y aquí te encuentras todo fácil y todo frenético. Yo creo que estaría guapo. Nuke Town... No, no, es el Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 es Roost. Roost Intervention y Cuchillo Arrojadizo. Y ya está. Ahora, pregunta... Porque yo cuando lo echaba con el Guille lo dejábamos. ¿Vale usar conmocionadora? ¿O no? Mañana hago el unboxing del equipo. No me acuerdo ni de qué es la intervención. ¿Vale usar las conmocionadoras? Porque yo me acuerdo que cuando jugaba con el Guille... Claro, tú tiras la granada... El otro se queda vendido, ¿sabes? Tiras la conmocionadora... Dejas al otro estuneado... Y ya le haces el quizcoo rápido... O incluso metes mira. O sea, no le da tiempo a hacer nada. Que no se usen, ¿no? Vale, vale. Es verdad, es verdad. Mola... Puro francazo, tío. Puro franco. En plan... Intervención, Cuchillo Arrojadizo... Y ya está. Ni Semtex, ni conmocionadora... Ni Flash, ni polla. En plan francotirador y cuchillo. Y ya está. Mi abuelo. Mi abuelo el domingo pasado, no. El anterior. Eh... ¿Cómo habría sido mi abuelo? Es que yo no conocía a mi abuelo, tío. ¿Mi abuelo cómo habría sido? Estaría guay saberlo, la verdad. Por lo que sé... De mi abuelo materno... Creo que era... Literalmente todo lo contrario a eso. En plan, mi madre siempre me decía... Que cuando se murió Franco... Mi abuelo dijo en voz alta... A tomar por culo. Eso siempre me lo contaba mi madre. Que cuando estaba... Porque obviamente por mi abuelo... Pues yo que sé... Como que lo vieron... Lo vio todo el mundo en la tele, ¿sabes? Estaban ahí comiendo, viendo la tele... Y ya salió el hombre... Franco muerto. Y dijo en voz alta... Toma por culo, ¿sabes? Eso es mi abuelo. Materno. El paterno... No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. No tengo ni zorra, la verdad. Ahí sí que no... No hay ninguna anécdota... Que me contaran. Me esperaba un Zeus, ¿eh? Mañana, mañana lo hacemos, ¿eh? Mañana 1 vs 1. Mira, vamos a hacer una cosa. Porque yo voy a estar hoy todo el puto día con el Dark Souls. ¿Vale? Todo el puto día. Y bueno, todo el puto día. Toda la puta noche. Si hoy no nos lo vamos a pasar, ¿verdad? El Dark Souls ni de coña. Vamos ya por Anor Londo prácticamente. Porque tenemos que... Ya hemos tocado las dos campanas. Hay que ir a la fortaleza de Sen. Después de la fortaleza hay un boss. Y después del boss te llevan a Anor Londo. En Anor Londo... Bueno, eso es larguito. Está Anorsteen y Smoke. No sé qué. Hablas con la tía, ¿no? No sé qué. Estoy intentando hacer un mapa. Luego de eso ya tienes que ir a por Los Cuatro Reyes. A por El Molinete. A por Nito. Y a por Seize el Descamado. Y después de eso ya, boss final. O sea, ni de coña nos lo pasamos hoy. Pues mañana el plan podría ser. Hoy Full Dark Souls y mañana. Enchufado un poquito antes. Es que, Illo. No estoy enchufando directo antes. Porque, yo qué sé. En verano como que no me pegue a hacer directo a las 5 de la tarde. Con toda la puta flama. Digo, Illo. En verdad. Yo qué sé. Voy a esperarme un ratillo. Que sea un poquito más de noche. Tú sabes. Que haga mejor temperatura. Porque hacer directo en verano a las 3, 4 de la tarde. Madre mía. Qué puto asco, tío. Y en esta habitación más todavía. Pero mañana. Podría iniciar un poquito antes. Bueno. Greg. Mañana. ¿A qué hora vas a hacer tu directo? ¿Lo sabes? ¿O qué? A esta hora está perfecta. Illo. Para mí. En verano. Es la polla. Ahora invierno. Está muy bien, tío. En invierno directito a las 3 y media. Con el café calentito. Tú sabes. Pero en verano. Café calentito. A las 3 y media de la tarde. No vean los huevos cocidos. A ver. ¿A qué hora hace mañana? ¿Y la apuesta qué es? Yo dije que suscripciones. Illo. Si yo le puse un tweet, tío. Puso el Greg. Que se había comprado la Xbox. No sé qué. Y le dije. Illo. El que pierda 100 suscripciones. A lo otro. Supongo que ya se habrá. Se habrá pirado ya. A ver. Este se ha pirado ya. Se ha pirado. ¿A qué hora empezará, tío? ¿O a qué hora empieza? ¿A qué hora suele empezar este hombre los directos? Tío. Tarde, ¿no? Supongo. Porque entre que hace una ruta en bici por la mañana. 4 horas de entreno. 3 horas de grabavídeo. 2 de edición. Este empezará a las 7 de la tarde. 8 por ahí, ¿no? Más o menos. Porque todo el resto del día se tiene que encargar de generar millones de euros. Entonces a las 7, 8 por ahí. Le voy a preguntar, de hecho. Un momento. Le voy a preguntar. A ver qué me dice. Un momento. Está en línea. A ver si me contesta. Y yo me cago en los audios. ¿Qué pasa, tío? Y yo, mañana tú a qué hora empiezas directo. Para yo saberlo. Porque mañana quiero jugar al Dark Soul también. Entonces para que nos echemos el uno contra uno. Y cuando terminemos yo ya me voy a mis cosas. Pero por saber si, yo que sé, a las 6, 7. O si va a empezar a las 9, 10. En plan. Por saber si. Primero. Espérate. Mira, empiezo de nuevo. Yo estoy jugando. Mira, te cuento. Estoy jugando un mod del Dark Soul. Que en plan lo cambia todo por unos memes y tal. Es la polla. En plan sale una pera. Sale Pablo Moto. Sale... Pues yo que sé, tío. Tío, a lo mejor vas por ahí. Hay gente de aquí ni quien viva. Muy guapo, la verdad. El otro día jugué. Hice la campana de arriba. Y la de abajo, tío. En plan, en 6 horas, eh. En plan, que está muy bien, la verdad. Porque mira, hoy, por ejemplo, cuando juegues voy a ir a Norlondo ya. Tú sabes. Tú sabes esa zona. Tú has jugado al Dark Soul. Si no has jugado al Dark Soul te lo recomiendo, de verdad. Es increíble. Es un juegazo, eh. De verdad. Una obra más esta. Además, a ti que te gustan los retos y eso, que era un picao. El Dark Soul yo creo que a ti para directo estaría muy bien. Y te hace, tú sabes, tu apuesta con suscripciones. Encima ganas más dinero todavía. Está muy bien. Bueno, lo que te estaba contando. Que estoy jugando al Dark Soul. Entonces, mañana, dependiendo de a qué hora empieces tú, pues ya empiezo yo. Porque, por ejemplo, tú ponte que empiezas directo, vamos a decir, a las 5 de la tarde. Pues guay. Yo también empiezo a las 5. Echamos el 1 vs 1. Y a las 7, por ejemplo, a las 8, yo me voy para el Dark Soul. En cambio, si tú empiezas... Porque, perdona si el audio es muy largo, eh. Disculpa. En cambio, si tú empiezas directo a las 8, 9, 10 de la noche, pues ya yo tengo que saberlo. Porque entonces yo estaré jugando antes al Dark Soul. Hago como una mini pausa. Jugamos el 1 vs 1 y vuelve. ¿Me entiendes? Pero para mí, yo creo que lo mejor, tío... A ver, teniendo... Por cierto, ¿tú cómo estás? ¿Bien? En plan... Espero que todo bien. Bueno, lo que te estaba comentando. Yo creo que lo mejor para los dos es empezar a las 7 por ahí que nos peguemos de hostia. Y ya a las 9, pues tú te vas a hablar de la Kidly y yo me pongo con el Dark Soul. O algo así. ¿Vale? Que por cierto, te lo repito, Dark Soul. Por cierto, a ver cuánto vale en Steam. Un segundillo. Te lo digo yo ahora mismo, tío. Si te hace falta un B, Zoom o lo que sea para pillártelo, a mí no me importa dejarte el dinero. Mira, el Dark Soul ahora mismo vale en Steam. Espérate, que está cargando. 39 euros. No ve que timo, ¿no? 39 euros. Pero si salió esto en 2011, cabrón. 39 euros. Hijo de puta, los de From Software, tú. Bueno, da igual. Si te hace falta, por lo que sea, tú me lo pides. Y nada, poco más, tío. Poco más que preguntarte. Hoy justo me ha llegado también la moto. Tengo muchas ganas de pillarla y tal. Tú no tienes moto, ¿no? Tú tienes bici eléctrica. Justo el otro día me saltó un vídeo tuyo de con tu padre que le regalaste una bici a tu padre de estas de las buenas, ¿no? De estas de que tiene la bici, no veas. En plan, eso va solo, ¿no? Y yo, ¿no ves tu padre? Cómo se parece a ti, eh. Tiene toda tu cara. Es bastísimo. A ver, es tu padre, ¿no? Pero yo que sé, a mí me pasa, por ejemplo. Bueno, ahora me está pasando más. O sea, antes cuando me decían que me parecía mi padre, yo me rayaba. En plan, no me parezco nada a mi padre. Pero ahora sí que me voy viendo más parecido. Y eso me raya un poco porque es como, hostia, me estoy ya haciendo mayorcillo, ¿sabes? Pero tú te pareces a tu padre, Teila. En plan, tienes toda la puta cara de tu padre, tío. Y tú emocionado ahí llorando. La verdad que es muy bonito, tío. Eh... Así que nada. Un saludo. Vale, a ver si me dice que ahora habrá directo, tío. Cositas importantes que enseñas. Cositas importantes que enseñar. Mirad qué puta locura. Cuánto dura el audio tres minutos. Señores, yo no soy así, ¿vale? Yo si te quiero preguntar una cosa te lo escribo. Ahora estamos de cachondeo y da igual. Eh... Bueno, esto ya me lo enseñaron por Twitter. Y luego la persona que lo hizo me dijo, ¿te importa que te lo mande? Y ya lo mandó para la peluquería. Y yo, esto es para no creérselo, de verdad. Esto es de una chavala que se llama Sonia, ¿vale? Sonia R. Aparte de esto, nos ha mandado una carta, una para mí y una para Masi, que no voy a leer. La chavala pone específicamente que no la lea en directo y tal. Eh... La he leído y mucho ánimo con todo. Eh... Tiene muchas razones lo que dice. Parece que no me la he leído, te lo juro que me la he leído. Eh... Es que no quiero tampoco... Porque dice que no la lea. Entonces, o sea, que no lo diga en voz alta. Y como dice cosas personales de, yo qué sé, relaciones suyas personales, de un exnovio, de no sé qué. Pues tampoco. Pero bueno, que mucho ánimo, tío. Y me alegro de que ya esté todo mejor y que... Y que nada. Y pa'lante, tío. Y... Y con alegría. ¡Con alegría! Mira lo que nos ha mandado, tío. Esto está hecho a mano. Esto es una puta locura. Y yo no me puedo creer de verdad el talento que tiene esta chavala. No lo entiendo. O sea, ¿vosotros os podéis creer que esto sea un puto dibujo, tío? Tú estás viendo esto, tío. Es una puta foto, tío. ¡Qué puta barbaridad! Es una locura, eh. Esto es pa' enmarcarlo, tú. Hecho a mano. Estoy intentando no tocar el dedo porque si no... Pero es que es igual, eh. Pero mira esto, tío. Es que menuda puta sobrada. Es que pocas veces a mí me han hecho algo así de realista, eh. De verdad. Es que parece una foto, de verdad. Es que es increíble, tío. Es increíble. O sea, tú ves la foto... Original. Es que no lo pongo así porque refleja. Por eso lo pongo así de lado. Y es literalmente lo mismo, de verdad. Y nos ha mandado un dibujo a mí y otro a Masi. Porque nos ha hecho a los dos. En la carta ponía que nos quería hacer uno conjunto. Pero que se rayó y al final nos hizo uno cada uno. Pero vaya que da igual. O sea, esto es flipante, tío. O sea, que Sonia, muchísimas gracias, de verdad. Esto lo colgaremos en algún lado, eh. Porque esto merece ese colgado, tío. Es que es una barbaridad. Lo vamos a enmarcar y lo colgaremos por algún lado. Estoy toqueteándolo y en el mío he dejado una huella. Me cago en la puta. Espérate. He dejado una huella en el mío. Esto mejor no tocarlo mucho porque la vamos a liar. Pero eso, muchísimas gracias, de verdad. O sea, tienes un talento que... No entiendo, tío. La gente que hace estas cosas así... De verdad, tío. Yo no me cabe en la cabeza que la peña sea tan talentosa, tío. Para hacer estos pedazos de dibujos, ¿sabes? Menuda puta locura, tío. Es que es una barbaridad, eh. De verdad, tío. Que esto sea un dibujo. ¿Dónde va, hermano? Pero mira los pelos, tío. Mira los pelos de la barba. Y la cara, el pelo de la cabeza. Mira el flequillo. Pero cómo lo ha clavado tanto, tío. Cómo lo ha clavado. Y ahí están las cartas, que ya te digo. Yo la he leído. Masi todavía no, porque Masi se ha pirado de casa. Y no estaba aquí. Yo la he leído aquí tranquilamente. Y ella se ha ido, así que luego se la daré. Pero... Muy guapo. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Qué asco de frase, de verdad. Qué asco, tío. Me siento a veces como el meme este que sale en Milhouse. ¿En Milhouse? Sí, ¿no? Que está en medio de la clase y le dice Milhouse, di lo tuyo. Y cuando lo dice todo el mundo... Me siento un puto payaso, tío, de verdad. Con estas cosas, tío. Eh... Ah, ¿era Bart? ¿No era Milhouse? Ah, no. Milhouse se daba la vuelta y decía, di lo tuyo, Bart. ¿No? Era al revés. Yo creía que era Bart que se daba la vuelta y le decía al Milhouse. Vale, pues no. El Bart está en medio y el Milhouse se lo dice. O era el hijo de... ¿Cómo se llama el niño este de los Simpsons? No, el hijo de Bigum. Y yo, el que habla así, de esta forma. Ralph, no. No es Ralph. Hay uno que habla de esta forma en los Simpsons. ¡Martin! ¿Martin? Robert Oppenheimer. Martin. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Los Simpsons. Es lore, es un policía infiltrado Un momento, este puto spoiler ¿Qué es? ¿Este chaval está en el colegio Y tiene 36 palos? No puede ser, ¿no? Temporada 34 Episodio 3 No ha terminado los Simpsons, ¿verdad? Ni tiene planes de terminar ¿O qué? Van por la temporada 34 No, irán ya por la 35, ¿no? Temporada 35 Y ya está, ¿no? O sea, yo creo que... Yo creo que ya, ¿no? ¿No has visto ese capítulo? Hermano, yo los Simpsons hace que no lo veo Ni me acuerdo, tú Yo seguro Yo creo que a partir de la temporada 13 o 14 ya A tomar por culo, ¿sabes? Como que ya no... Ya no veía capítulo, tío Yo me acuerdo que tengo hasta los DVDs de las temporadas De la 1 a la 5 todos los DVDs El resto en la tele cuando lo echaban Y de la temporada 13 a la 14 13, 14 por ahí ya fue como... Bueno, ya está, ya he visto mucho Tiene todos los cojones Y van por la 35 Tú, qué barbaridad No... Son asquerosos ya Yo soy fan como el que más Pero es que los capítulos nuevos son infumables Tío, ¿no llega un punto en el que los Simpsons abusaban mucho De meter a Katy Perry Cristiano Ronaldo De meter a gente famosa en los capítulos? Antes hacían cameos Bueno, siempre ha habido gente famosa en los Simpsons En plan, siempre han hecho cameos Siempre ha habido como apariciones y ha estado guay Pero no empezaron a abusar hasta el punto De que era eso el centro del episodio Y ya era como un poco... Yo qué sé Se han convertido en la MTV Pero... Una pregunta El Matt Groening no dijo en su día Que él quería que los Simpsons fuesen 10 temporadas Y fuera Pero creo que Fox Le presionó Le presionó Le pondría un maletín delante Que dijo el otro Algo más No te preocupes A mí no me cuesta Hacemos 10 temporadas más Tranquilamente Pero creo que él tenía pensado Que fuesen, pues eso 10 temporadas Y ahí Y se acababa ahí 10 temporadas de los Simpsons Pero claro, llevan por la 35 A ver, a ver un momento Y son tan mierda los capítulos Pero esto que está en YouTube Esto es un resumen En este tercer capítulo de los Simpsons Vuelven a cobrar protagonismo Bueno, espérate Que esto tendrá copyright, ¿no? Y yo también los dibujo, ¿eh? Escúchame No veo cómo he mejorado, ¿no? No veas tú los colores Y todo, todo bien dibujado Y yo en toda la serie pasa lo mismo Cuanto... Y yo Inri, como ayer En el Demonology, ¿os acordáis? Que en la crew ponía Inri arriba En todos los dibujos pasa lo mismo Cuanto mejor dibujado Menos gracias hace ¿Sabes? Cuanto más temblaban los dibujos Y más goofy era, tío La animación Más gracioso era Pero cuando está la línea más Más guapa Más bien trazada Está ya más hecho Todo por ordenador En vez de todo a mano ¿Sabes? Y yo todo boomer, en verdad ¿Cómo era? Y yo, ¿no había una versión De los Simpsons De las primeras Que eran dos feos? Hostia, tío Este es el que tengo yo Esto no está en castellano, tío Este es el que tengo yo En DVD Bart es un genio Es verdad El capítulo este El primero de la primera temporada No, el segundo De la primera temporada Que como que falsifica unos exámenes Se creen que es súper dotado ¿No? Se va Al instituto Lo meten en un instituto De súper dotado Y no tiene ni puta idea Qué guapo, tío ¿Vídeo parcero? No, esto en castellano no es A ver Empezamos en la cocina Tampoco Está todo en latino En YouTube, ¿eh? Esto es lo que yo digo Mira esto, hermano Mira qué puto susto, ¿eh? O algo tangible Mira esto, tú Menos más que cambiaron esto, ¿eh? Porque es que aquí Tiene una pinta de demacarao, loco Es que da pena O sea, mira que el tío Es un alcohólico Que pasa del tema Un tío como súper despistado Que a lo mejor Lo tienes que representar En el dibujo Pero, coño Menos más que luego Lo hicieron un poco más simpático Porque es que aquí da Es que parece un pederasta, tío Es que aquí da susto, hermano La Maggie, tú La Maggie, pa Para echarle de comer aparte A la niña Y Marge Pues bueno Tampoco ha cambiado mucho En realidad, ¿no? Buenas noches Van a hacer No Buenas noches Está bien, ¿no? March aquí En plan Tampoco ha cambiado mucho Hombre, es verdad Que tiene cara rara Pero March Pues yo que sé Le han puesto el pelo más largo Y la cara más Y el niño que se caga encima Que tiene pesadillas ¿Esto qué coño, eh, tú? ¿Qué es esto? Dormir Buenas noches Bueno, ¿qué? Se ve teta ¿Qué se va a ver teta, hermano? Spoiler, ¿eh? Seriaza, la verdad Que recuerdos, tío De esta mierda A ver Cositas importantes Rápidamente Ya sabéis que yo el sábado Me voy Este sábado ¿Vale? Quedan Cuatro días Pa' que yo me pire Cuatro días Pa' que yo me pire Y Cuatro días Pa' que empiece ya Oficialmente La retransmisión Del cine de verano Que está ya Prácticamente finiquitado Estamos terminando Última cosa Y ya están Todos los diseños De Fran Molina metidos Ya veréis ¿Vale? Hemos actualizado Las listas Hemos hecho cambios Bueno, es que Justo esta mañana He estado hablando Con el Álvaro ¿Vale? Aquí tenéis En illojuan.tv Tenéis toda la información Actualizada ¿Vale? Será el cine de verano Del 5 al 11 de agosto Y del 20 al 27 De este mes ¿Vale? De agosto todo Que son los días Que yo no estoy Y después de estos días Este cine se cerrará ¿Vale? No sé si para siempre Rollo Yo no sé si el año que viene En verano Volveremos a hacerlo Es que depende De cómo funcione Depende de si os gusta Depende un poco De cómo vayan las cosas ¿Vale? Si por lo que sea Yo veo que Nos mola Pues no se volverá a hacer Y ya está Simplemente se puede probar Pero estará del 5 al 11 Y del 20 al 27 Repito 24 horas al día Los 7 días de la semana ¿Vale? O sea que si por lo que sea Está aburrido Aburría en un momento concreto El cine de verano Va a estar abierto Con vídeos reproduciéndose Antiguos Con directos Antiguos y notos antiguos Con la gente en el chat ¿Vale? Así que aquí va a haber un sitio Donde va a estar todo el mundo reunido Viendo gilipolleces El cine cuenta con casi 300 vídeos Divididos en 20 categorías ¿Vale? Solo cuenta un voto por persona Un mismo vídeo no se puede reproducir Hasta pasadas 24 horas Lo que ya sabéis ¿Vale? Hemos añadido Una categoría nueva Que en realidad No es añadir vídeos Sino cambiarlos un poco ¿No? Hemos metido Juegos de terror Que no estaba ¿Vale? Y aquí he metido Silent Hill 2 Silent Hill 1 Los Manhunt Poppy Playtime Mortuary Assistant El Madison entero Y el Visage entero también Porque es verdad Que esto estaba en otra categoría Que no tiene mucho sentido Y es verdad Que mola una categoría Concreta para juegos de miedo Es decir Es de noche un día Y decir Vamos a poner un vídeo de miedo Tal Pues aquí tenéis Todos los juegos de terror ¿Vale? Para que sea un poco más sencillo Se han añadido Porque he pensado Que si he añadido Los Reddit de LMD Show Digo Y yo Voy a añadir Los de aquí Que son la puta polla Para mí son bastante mejores Todos los vídeos de Reddit Están metidos En la pool de vídeos Porque es que merece La pena que estén aquí Son putos videazos Del Dani Y creo que tienen que estar O sea que si queréis Ver Reddit No solo se puede ver Los de Los que tengo en LMD Show Sino todos los que están En IlloJuan Que son los que han ocurrido Aquí en directo ¿Vale? Así que pues Aquí lo tenéis ¿Qué más tío? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está Porque a partir de ahí He eliminado algunas otras cosas Por ejemplo He metido aquí El vídeo Esto ¿Os acordáis de este directo? Este fue el primer día Que yo jugué al WoW En directo Con el André Y con el Guille ¿Vale? Esto eran 8 horas de directo Pero lo he recortado a 6 Para dejar solo el WoW Y no poner el Minecraft Dungeons Que jugué antes con el André Que era un poco basura ¿No? Así que tenéis directos así De este estilo Del primer día que jugué con el André Que luego se metió el Guille Estuvimos con Cervecita y con Pisa Jugando al WoW toda la noche Ya te digo Le estamos metiendo cariño Para que haya cosas míticas y tal He metido este directo Que este directo obviamente No os acordáis ninguno Bueno, ninguno Habrá gente aquí que se acuerde Esto es un directo De 2018 De Fortnite Con Guille Ebon Marcos Y luego se unió André Que intentamos ganar una partida Haciendo la mítica de la rampa para arriba Y poniendo un techo en el cielo Que no nos vieran Y no sé qué Nos tiramos hasta las 5 de la mañana Con un pavo brutal Este directo fue increíble, tío Y creo que no había nada de Fortnite en esto Ningún vídeo de Fortnite Y este merece la pena Además es el Fortnite antiguo Mira, mira, mira Mira esto, ¿eh? Mira cómo ha cambiado este juego, ¿eh? Madre mía, tú Ni puti de construir Brutal, tío Brutal Sí, lo del Storm está, es verdad Están los dos vídeos de Storm En el que conozco al Storm Y en el que vuelve Eso es verdad Que de Fortnite Esas dos cosas sí están Pero no hay ningún directo Ni nada Del Fortnite Mira, mira Aquí intentamos hacer Es que es ridículo esto, tío Marco, nos folla Vale, voy a subir ¿Ya vas a subir? No, tío Sí Hay que esperarse Hay que esperarse Marco, está Marco, hay que subir, de verdad Sí, va, André Espérate, André Espérate, espérate No corras más Vale O sea, quieres que nos pille esto, ¿no? Sí Ponerte su padre Ponerte su padre Mierda, mierda Nos tiran, nos tiran, nos tiran, nos tiran El marco subiendo para arriba Revive, no, revive Revive, revive Imaginaos, tío Yo les tengo venta, ¿eh? Cuatro horas creo que fueron El marco, el André y yo Intentando ganar una partida así Desesperadísimo El marco hasta la polla El André meao Yo no podía Encima no me podía reír alto Porque estaba el Spursito durmiendo enfrente De verdad, tío Esto es, de verdad Uno de los directos que recuerdo con más cariño, ¿eh? Te lo juro, tío Lo tenía que meter Me lo encontré en otro día Y dije, yo, no está puesto en el cine Hay que ponerlo Por si algún día os apetece verlo ¿Qué más, tío? Pues ya te digo Aquí hay un montón Y yo, el famofobia, tú ¿Esto hay que cambiarlo? ¿Si esto es de miedo? Uy, ¿esto hay que cambiarlo? El famofobia hay que meterlo en terror ¿El In Silence lo meteríais en terror? Es que esto no da miedo, tío El directo este de In Silence Que hicimos hace pechar Esto no es de miedo, en verdad, ¿no? Yo creo Que esto es más de Bueno, en verdad es como de tensión Las backrooms también Un momento, me lo voy a apuntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar que se me olvida, tío Me lo voy a apuntar por luego pasárselo Vamos a ver Famofobia Famofobia In Silence Backrooms ¿Qué más? Backrooms Algo que dé miedo Algo que dé miedo, tío Esto no ¡Ah, sí! Esto es de miedo Bueno, no Bueno, sí, en verdad es de miedo Son los mejores momentos Del Ghost Watchers Pero en verdad es que el juego es de miedo, ¿no? Realmente debería meterlo en juegos de terror Lo que pasa es que este vídeo es un puto cachondeo, tío No sé si meterlo ¿Dónde está eso? IlloJuan.tv En móvil o en PC Escribidlo en el navegador IlloJuan.tv Y si alguien quiere ver el catálogo de vídeos Que va a estar disponible en el cine de verano Esta página es pública, ¿eh? Os podéis meter cuando queráis Lo tenéis aquí con las categorías Con la explicación del cine Está todo IlloJuan.tv Tenéis que poner O sea, no No tiene mucho más Aquí tenéis todos los juegos completos en un capítulo Mira, el Spiderman El The Rising No sé qué El 12 Minutos que estaba guapísimo El Papers, Please Completo Max Payne 1 Uncharted 1 El Astros Playroom con Masi Los Simpsons gitanos Gitanos El The Rising Aquí ya lo he dicho Harry Potter No sé qué God of War 2 completo Vin Diesel Torrente también está por ahí Lo que pasa es que no fue en un día ¿Qué más, tío? ¿Ya se ha quedado a pillar la página web? ¿Ya se ha quedado a pillar? Faltaría rol de GTA ¿Qué? ¿Cómo que rol de GTA, tío? Hay capítulos de Marbella Vice Que he metido Y... Ya está Y creo que metí el único de London ahí En el que fuimos Pero rol no hay Solo hay un poquito de Marbella Y no está todo Marbella Porque si no Tú sabes Me mola meter como los mejores capítulos de Marbella Bajo mi propio criterio Y ya está Clips aleatorios Lo que os dije Están todos ¿Vale? Todos los clips aleatorios están disponibles Que estos son vídeos que se tragan fácil La verdad He metido esto por la cara La verdad Lo de Juegos del Hambre No sé muy bien por qué Son vídeos Hiper ultra antiguos Porque esto es de 2013 2014 Por ahí Cuando jugábamos a los Juegos del Hambre El Guido, el André y yo Pero me hacía gracia En plan Yo qué sé Simplemente por los recuerdos Tienen 10 años estos vídeos Pero está guay Porque muy poca gente los ha visto Y en verdad está guay Que vengáis aquí a verlos si queréis Todas las bromas telefónicas También están Esto ya lo enseñé el otro día De todas maneras Pero bueno Por si tenéis alguna duda En eventos Marbella Vice Algún capitulito de Carmelan Egoland 2 Egoland 1 Cutreland 1 Esto lo he tenido que meter Nada más que por la coña Brutal esta serie La verdad Muy longeva La verdad Yo creo que la única queja Que tengo de esta serie Es que duró demasiado Quizá El primer capítulo de la Twitch Cup De la 2 y de la 1 El torneito del Modern Warfare 3 Los mejores clips de Egoland 2 Los mejores Ups Se coló Los mejores clips de Bellum Los dioses de Londres Para la feria con las niñas Aquí un poquito de Marbella Vice también El torneo de Lolito En fin Hay cosillas La nostalgia real Aquí hay algunos también Y ya está Las recetas Las que considero que son las mejores Y ya estaría Importante Como dije ya Cada 47 horas El cine se reinicia Automáticamente ¿Vale? ¿Por qué? Porque Twitch solo deja Que un directo dure Como máximo Los directos en Twitch Pueden durar 48 horas Como máximo Entonces Cada 47 Se apagará Y se iniciará de nuevo En rollo Al minuto ¿Vale? Y el basta no está Y yo Obviamente está el basta Hermano No va a estar el basta Me cago en la puta ¿Dónde está el basta? El basta está En Originals Yo creo ¿No? En MD Show Con amigos Quizás Quizás está por aquí Un momento Que yo estoy bastante ciego ¿Eh? Yo estoy bastante ciego Aquí no está el basta Está metido ¿Eh? Porque yo lo metí Eh... Originals Tiene que ser ¿No? Yo creo Tampoco ¿Dónde coño está el basta Tío? Juegos en el MD Show ¿Aquí? Aquí Aquí está La mejor noche de mi vida El día que lloramos de risa Escribiendo gilipolleces Que estos son los dos mejores de basta Yo creo El primero que hicimos Y el segundo Estos son los dos mejores Están metidos Un día que jugamos al Parchi Por la cara El Guille El André y yo El juego este Raro tío también El juego de la olla Que es brutal Deberíamos jugar esto alguna vez Otra vez Aquí está el Volgar de Viking El de Manolo Lama del LOL Aquí hay Pinturillo Estar de Ubal y cooperativo Con el André O sea El vídeo del Eurotrack De la broma a la radio Más Pinturillo Aquí un poquito más de Volgar El desafío de fuerza El primero del Mortal Kombat O sea Y yo creo que no falta de nada De verdad Yo pienso que no falta de nada Creo que no hay ningún vídeo Que tú digas Este molaría que estuviera Está Yo he elegido Lo mejor de lo mejor Tío Según mi punto de vista Claramente A lo mejor tú tienes Otro punto de vista Pero según mi criterio Aquí está Lo mejor de lo mejor Porque me exercioré De que estuviera Lo mejor de lo mejor Vaya Y ya estaría Mira también El directo este que hicimos De piloto El Subnautica está ¿Dónde está el Subnautica? Aquí está Y yo Puede ser que este sea El primer puto vídeo Que pongáis Tendréis los santos cojones De que se inicie El cine de verano Y yo Dura 3.33 Vaya cachondeo Casi dura 3.33 Tendréis cojones De que este va a ser El primer puto directo Madre mía El Bully También El Far Cry 3 Porque como un juegazo Estaría guay Poner el primer capítulo El Tekken 5 Los Sims 1 El juego este de mierda Del Calabás Los Sims 2 El unboxing de la Play 5 Cuando me llegó Y el primer día Que jugué al Demon's Soul De la Play 5 Una recomendación aquí Del Elden Ring Mi primera vez en el Sifu El Raiman 1 El primer directo Del Raiman 1 El Eurotrack También aquí un poquito El Skyrim God of War 1 Red Dead Redemption 1 Red Dead Redemption 2 El 12 Horas Torrente Metal Gear Solid 3 Ya te digo Hemos mejorado bastante La interfaz Y ahora Cuando botéis vídeo Os saldrá cuánto dura Por si a alguien Le da pereza ¿Vale? Os sale cuánto dura El vídeo Y Estamos ya metiéndole Soniditos y mierda Mira esto Le estamos ya metiendo Soniditos ¿Dónde está? Aquí Mira ¿Vale? Para cuando esté la ruleta En vez de que esté en silencio Que yo ya dije Yo molaría que sonara algo Pues se me ocurrió esta mañana Dije yo En verdad Los ítems estos del Mario Kart Estarían guays ¿Sabes? Que sonara cuando vas a elegir un vídeo Así que aquí lo tenéis Del Mario Kart de la Wii Y del de la 64 también Mira ¿Vale? Y justo en la Nintendo Por la cara Pero aquí lo tenéis ¿Qué ha pasado? Por la cara Para que veáis que Va a tener soniditos Va a tener cosas Está curradito Así que Espérate El Grem ha contestado Un momento A ver si lo puedo Juan Me cago en tu puta madre Juan Me cago en tu puta madre Espérate Espérate Es que yo no sé Si puedo escuchar esto Un momentillo Vale, vale Lo puedo escuchar creo Lo puedo escuchar Lo puedo escuchar Me ha llegado mi familia Justo ahora A visitarme Aquí a Andorra Y digo Hostia Un audio del Juan Será importante ¿Cómo que Andorra? Hostia Perdón Tres minutos Contándome tu puta vida Me cago en tus muerdas Escúchame máquina Mañana yo empezaré directo Cinco o seis de la tarde Tempranito Entonces tú eliges Si quieres hacer el uno Versus uno Sí, sí Al principio O al final Si lo hacemos al principio Pues dame un poco de tiempo Que saque la Xbox De la caja y tal Y guay Si lo quieres al final También Porque me pasaré Cinco o seis Espérate Es que a ver si voy a decir Seis horas ahí viciado ¿Vale? Vale, perfecto Ya está Hasta aquí Voy a cortar el audio A ver si Yo que sé Vale, guay Pues de puta madre Tío Mañana Antes de Probablemente El final del Dark Souls Uno no contra uno Contra este tío Y yo Me meterá Es que claro Me meterá paliza O tendré ¿Qué forma Me follará? Folladón ¿No? Puede que me meta Folladón Tío Puede que me meta Folladón Es que claro Este chaval Obviamente juega mucho Más que yo A estos juegos Y yo Yo confío un poco Yo creo que puede Que no O sea Si no Puede que yo no gane Obviamente De hecho creo que Es lo más seguro Pero creo que a lo mejor No es follada Yo creo que a lo mejor No me mete tanta paliza Yo creo que Se puede pelear O sea No creo que me meta un Yo que sé Que él se haga 30 kills Y yo me haga 5 Sinceramente Yo creo Que esto puede estar Medio igual a ellos Creo La verdad Entiendo que habrá gente Ya haciendo clip A meter luego el edit Mañana Pero creo que puede estar Medio igual a ellos La verdad Incluso Si me motivo Y me concentro Y tal Yo creo que hasta Podemos ganar Sinceramente Yo creo que podemos Yo no me veo tan mal En el Modern Warfare 2 Como para que este tío Además A Quickscope Y a No Scope Y estas cosas Yo creo que él tampoco Tiene que tener mucha práctica Y además Hay que dominarlo Pero también tiene su factor De suerte Ir a francotirador Únicamente Tiene un poquito El toquecillo de suerte Y de potra De coño Te he dado el tiro por la cara O sea que yo creo Que estamos un poco Puede que estemos igualados Yo creo Es más de Blacos 2 Y yo ¿Qué preferís? Que si yo le gano Él me tiene que regalar 100 subs O si yo le gano Tenemos que echar otra partida Y cada vez que le mate Tiene que gemir No eso no Espérate que acabo de decir No 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 quiero que gima No quiero que gima ¿Qué le pasa a la puta silla hermano? No quiero que gima Lo retiro ¿Vale? Automáticamente lo retiro Fuera fuera Ya está ya está No Esa esa No no Ni esa ni polla Vale me guardo esto Para lo del cine de verano Para apuntármelo por aquí Perfecto Así que eso Lo tenéis ahí ya Casi ready Y ya está Yo creo que todo el mundo Tiene la información El que se quiera pasar por aquí Que se pase Mañana Ya sí que sí Porque llevo diciendo días Que voy a hablar con Twitch Mañana voy a hablar con Twitch Por el tema de los Anuncios ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque A mí personalmente No me parece bien Lo que está pasando con los anuncios Aquí por lo menos En otros sitios Pues no lo sé Pero aquí no tiene sentido Que esté pasando eso Y también sobre todo Por el cine de verano Porque si yo pongo el cine de verano Yo no pongo anuncios Y yo en el cine de verano Tampoco quiero poner anuncios Pues no me parece bien Que cada vez que salte un vídeo nuevo A lo mejor salte un puto anuncio Si yo lo quisiera poner Y yo Yo los pongo A ver si ahora está mal Pone anuncios No pasa nada por poner anuncios Pero si yo Tomo la decisión De no ponerlo Es para algo No para que Twitch haga Lo que le salga del cipote Entonces quiero hablar con ellos Y decirle Escúchame ¿Va a pasar esto? Por favor Explicarme por lo menos ¿Qué va a pasar? Para yo por lo menos Avisar a la gente En plan Oye mira Que dice Twitch Que tal Que si yo quisiera ponerlo Los pongo Estoy en todo mi puto derecho Y os puedo inflar Y anuncios Y me sale de los huevos Porque al final es mi canal Pero si yo no quiero hacerlo Pues coño Que no se haga ¿Sabes? Porque es que el que queda mal Soy yo Porque parece que lo estoy haciendo Por detrás o algo así Y no Me toca un poco la polla Así que me voy a asegurar Y voy a intentar que Pues yo que sé En el cine de verano No haya un anuncio Cuando entres al directo Te lo tienes que comer Es lo que hay Pero que si te tiras aquí 6-7 horas viendo El cine de verano Que no te salte hermano No quiero ¿Sabes? Y no por nada de verdad Ya sabéis que llevo así 7 años O sea no ha habido Nunca anuncios aquí Pero y yo Yo que sé Si tiene que haber anuncio Que me avisen En plan lo siento Pero van a saltar Y por lo menos yo os aviso Bueno vale pues ya está Si van a saltar Es lo que hay Pero Vale Yo lo voy a intentar A ver que me dicen A ver que coño me dicen ¿Vas a meter The Walking Dead En el cine? No Es que he intentado Que la mayoría Y yo hermano Espérate Es que la gente Es muy pesada con esto Tío Eh Que iba a decir He intentado No meter Cosas muy recientes ¿Vale? He intentado No meterlo La verdad He intentado meter Cosas que sean Medio antiguas Porque pienso Que no tiene ningún sentido Que yo ponga Un cine de verano Y reproduzca el directo Del demonología Del demonología De ayer ¿No? Es como un poco Un poco mierda ¿No? ¿Para qué? Si fue hace topoco Yo creo que la gracia de esto Es poner algo de hace Dos, tres años Que mucha gente Se habrá olvidado Mucha gente Hará mucho tiempo Que no lo ve Tiene más gracia Que decir Venga voy a poner El Dark Souls Por ejemplo Lo voy a poner aquí repetido ¿Para qué? Pero si fue hace una semana Entonces la mayoría De cosas Hay cosas que son Más recientes Pero la grandísima mayoría El 98% Son cosas antiguas El Sekiro no está ¿Lo queréis? ¿Queréis el Sekiro? No he metido el Sekiro La verdad No he puesto el Sekiro No he puesto el Bloodborne No he puesto estos juegos Es que estaba buscando Como directos más Graciosos entre comillas O no sé Cosas así Bueno es verdad Que el Metal Gear Solid 3 Muy gracioso no es Si queréis lo meto No está el Skyrim El Skyrim está el primer capítulo Como meta todos los putos capítulos Del Skyrim Nos volvemos locos aquí ¿Meto el primer capítulo de Sekiro? ¿El primero del Bloodborne? ¿Y cosas así? ¿O qué? ¿Los Sims con Masi está metido? Eso está metido Zelda no Porque fue hace muy poco Zelda fue hace Literalmente un mes y medio Dos meses Zelda no lo voy a meter No tiene sentido Porque es que fue hace nada Si hubiese sido hace dos años Meto Zelda Meto un capítulo a lo mejor Pero ahora Zelda Pero si yo fue hace nada No me voy a meter Zelda ¿No? Permadez igual No he metido Permadez Porque fue hace muy poco No sé qué más tío Halloween con André Fue hace un año Entonces sí lo he metido No fue hace tan poco tiempo Lo de las Backrooms y tal Fue hace Dentro de dos meses Hace un año De ese directo Vaya locura Un año tío Llevo ya un tiempo asustado Con lo rápido que pasa la vida De verdad Es que me acuerdo Perfe De que no tenía la cámara Me tuve que poner la puta webcam Es que tengo como la sensación De que ese directo Fue hace una semana Y fue hace un puto año Ya tío Ha pasado un año Del Halloween O sea De las Backrooms Que por cierto Lo del Garry's Mob Sabéis que lo hacemos A la vuelta de verano A la vuelta de vacaciones Hacemos el Garry's Que está por ahí ya Creo que casi terminado ya Del todo En plan Creo que no falta Absolutamente nada por hacer Pero lo hacemos A la vuelta de las vacaciones Cuando toda esta gente Esté en su casa ya Y tranquilito 14 días No está metido Tampoco 14 días No está metido Eurotrack sí Velum He metido No he metido Un capítulo He metido un vídeo Que no está ni publicado Señores Es que claro Por eso he dicho Que se me ha liqueado Tengo preparado un vídeo Vale Como de gordo Tengo los huevos Si yo esta mañana Esta mañana He programado Para pasado mañana Los mejores clips de Velum Como de gordos Tengo los huevos O sea Velum me acabó Hace un mes Y te subo ahora el vídeo Y el Dani me lo pasó Hace tiempo Lo que pasa es que me he empanado Y dije Espera, espera Y ahora lo voy a subir Pero mira Aquí está Aquí está Esto es lo que yo he metido En el cine de verano Este vídeo Que dura 22 minutos Y es un vídeo Que ni siquiera habéis visto todavía Hombre lo veréis pasado mañana Pero sé que es un vídeo reciente Pero está guay Porque está editado y tal Así que este vídeo sí Porque ya te digo Es cortito y tal Está metido también Los mejores clips de Egoland Por ejemplo Todas estas cosas están puestas Y yo creo que ya está Y también publicaré Los mejores clips de Zelda Tierso de Kingdom Estos días ¿Vale? Los mejores clips de Zelda Y los mejores clips de Velum Meme Souls también Todo eso se publicará estos días Lo que creo que va a pasar Es que no tengo cosas para subir La semana que viene No va a haber ni un puto vídeo En YouTube ¿Vale? Nada ¿Por qué? Pues porque no voy a estar en directo Y porque no tengo nada atrasado Para programar Por ejemplo Cuando me fui a México Estuvo guay Porque tuve vídeos acumulados Para ir programando Toda la semana que estuve Bueno Los cuatro o cinco días Que estuvimos allí Bueno no sé Si fueron tres días en México O dos días Pero para esta semanita No tengo nada Tío Nada de nada No tengo nada Tengo lo de hoy Tengo Velum Y Tierso de Kingdom Pero es que esto ya Se va a subir Y cuando me vaya a Marruecos Ya está Ya no hay vídeo O sea que No tendréis vídeos en YouTube Pero bueno Mírame tú Me totería Lo que hay Hermanos Son vacaciones Tampoco Tampoco pasa nada Al volver jugaremos Detroit Masillo Al volver de las vacaciones Le daremos Que tengo unas putas ganas Del Detroit Y que no vea tío Y más si también Estamos todo motivados Que por cierto Me lo tengo que comprar En PC Probarlo Y ve que no me funciona más Que no me grasea Que no hace cosas raras Y si no Pues nada Lo jugaremos en la Play Y a chuparla tío Enseña la moto ¿Queréis que baje a la calle Me la suba A la meta aquí En la habitación? ¿La meto aquí? Eso sí En verdad como la bici La meto en el ascensor así En plan caballito de pie Contra la esquina del ascensor Y puedo meter la moto ¿Os apetece? ¿Os apetece que me marque aquí Un Revenant? La cogeré alguno de estos días Tengo un poco de susto Tío La verdad Hoy la he cogido Y de puta madre La verdad O sea El único problema que he tenido Es lo que os digo El caballete me tenía Todo rayado En plan Y yo como coño Se pone el caballete Que no tengo fuerza Para poner el caballete A la moto Pero una vez arrancada Y tal Y yo Yo que sé Es que una moto No tiene misterio O sea Yo creo que lo único es Que no te tienes que motivar Con el puño ¿Sabes? Porque a lo mejor te crees Tú si no has cogido una moto En tu vida Como era mi caso Bueno en verdad He cogido alguna Pero muy esporádicamente Y nada Yo me creía Que era en plan Métele puño Y eso ya tira No no Como le metas puño hermano O sea No le metas puño apenas Y ya está Y eso va suave Va solo Yo que sé No pesa nada la moto La verdad Que está de puta madre Tío Estoy súper contento Con la moto Tío Espero que Espero pillarle Espero perderle La desconfianza Perder la desconfianza Con la moto pronto Porque es verdad Que voy Tenso ¿Sabes? Voy como cagaillo Voy en plan Hostia espérate A ver si tal Pero yo creo que Dentro de poco Perderé esa tensión Perderé ese Canguele ahí raro Y ya está Y ya como Pedro Por mi casa Si solo vas por Fugirón No te deberías Y yo Pero la cosa O sea Ya no El problema Ya no tengo miedo yo Yo tengo miedo de la gente Muchas veces Con el coche pasa exactamente lo mismo Ya no es solo que tú Tengas cuidado con el coche Sino que el que tienes delante No sea un puto subnormal Hoy casi me llevo Un puto subnormal Por delante con la moto O sea no yo con la moto Iba en moto el chaval Y yo con el coche El chaval Tenía la moto aparcada ¿Vale? En una calle Y coge el mongolo de mierda Y sale sin mirar Se monta en la moto Y hace Y sale Y yo hermano ¿Qué coño hace tío? Estás en mitad de la puta calle Mira a ver si pasa alguien ¿Sabes? Que le he tenido que esquivar En plan Y yo Eres gilipollas Pues estas cosas A mí me dan susto ¿Sabes? Con el coche me dan cosillas Pero con el coche Pues bueno Yo que sé El coche está cubierto Pero con la moto hermano Es que yo que sé Se te mete un mongolo En la rotonda Es que te vas al puto suelo Es que ese Ese es el canguele Que yo tengo Con la moto ¿Sabes? Pero el canguele Que tengo Porque nunca he pillado motos Muchos de aquí Llevaréis 20 años Montando una moto Y os dará igual Pero la primera vez Es como Hostia puta ¿Sabes? Es que un frenazo Con el coche Es un frenazo Y ya está Un frenazo con la moto Es ir de boca al suelo Entonces Desde los 14 Con la moto Y yo Sí, sí Si habrá peña aquí Si todo el mundo Tiene moto Y la moto Tú sabes Si vas con cuidado No te pasa nada Por ti Me refiero El miedo que tengo Es eso Que yo que sé Te puede pasar cualquier cosa Cualquier día Pero al igual que con el coche O sea Yo me meto en autovía Con el coche Prácticamente todos los días Y en la autovía Coño que puto susto Me cago en mis muertos En autovía Te puede pasar lo que sea Cualquier día aleatorio El de adelante Hace alguna tontería Mete un frenazo Te lo come Y ya está Y adiós muy buena Cuatro huesos rotos Por hacer motocross Ah bueno, claro Pero yo motocross No voy a hacer ¿Sabes? A nivel de probabilidad Tiene mucho más riesgo En un coche ¿Sí? A nivel de probabilidad O a nivel de estadística Porque la probabilidad No se envasa Que la estás calculando ¿Que es más peligroso Un coche que una moto? Yo creo que no O sea A nivel de probabilidad O sea Por el simple hecho De que eres tú Quien absorbe el golpe Por completo No hay carrocería Hombre Yo creo que la moto Es más peligrosa que el coche ¿No? Yo que sé Vas con el coche Medio tal Te das con alguien Bueno Lo absorbe el coche Pero si te das con alguien En la moto Lo más probable Es que vayas al suelo Y una caída con la moto Tiene que ser aparatosa De cojones O sea Yo que sé El que ha dicho eso Un borracho y un putero Hombre Pero eso no tiene nada que ver Borracho y putero Y aquí tela Pero que tampoco Estoy de baja Por una caída A 20 con la moto Luxación de hombro A 20 Tú te das A 20 por hora Con el coche El coche se te aboya Pero a ti No te pasa nada ¿Sabes? O sea Tú te das una hostia A 20 por hora Con el coche No te pasa nada A ti ¿No? A 20 por hora Yo creo que no Que estoy ya A ver si estoy diciendo Una tontería Yo creo que no A 20 por hora No te pasa a ti nada En plan Es un susto Tal El coche a la mierda Pero A ti no te pasa nada A 20 por la moto Fíjate el chaval Luxación de hombro A tomar por culo ¿Sabes? Que no, que no, que no Que obviamente La moto es más peligrosa Cojones No me jodáis He sido rider Y tengo motos Desde los 18 El primer consejo Que nos dan Es conducir Constantemente A la defensiva Yendo con mil ojos Por lo que puedan hacer Otros vehículos Consejo básico Pero tenlo en cuenta Eso me lo dijo a mí El Marco El otro día Y el visto Tío Estábamos comiendo Me hicieron como Una especie de intervención Por la puta cara Porque está Y yo Todo mi entorno Está súper rayado Con que yo tenga una moto ¿Vale? Mi madre la pobre Está muy rayada Más si no para de decirme Que por favor Que tenga cuidado Hermano Como si yo fuese un cafre En plan A lo mejor En un año Al coche le he dado 4 o 5 hostias Pero Marco Igual Diciéndome Ellos ten cuidado Con la moto Y me pillaron el Marco Y el visto Y me dijeron Ellos escúchame Lo primero Con la moto Hermano Cuidado O sea Ten 20 veces Más cuidado Que con el coche Con el coche Tienes que ir con cuidado Pero con la moto Mucho más Fíjate En todo Ves súper tranquilo Cualquier coche Que haya por ahí Es tu enemigo Todo el mundo Es un hijo de puta Dice el Marco Yo voy con la moto Por la calle Pensando que todo el mundo Es un normal Yo voy con la moto Coche que veo Pienso Este tío es gilipollas Va a hacer alguna tontería ¿Sabes? Voy con prudencia total Porque cualquiera te la lía Y te vas a tomar por culo Y dice que siempre Con mil ojos Que nada Que eso Que mucho cuidado Básicamente Circularse Circular Llevo circulando 11 años En el coche Pero Es simplemente Aplicar las mismas reglas Pero Mucho más tranquilo Y más cuidado El padre de una amiga Quedó vegetal Por un año Hasta que lamentablemente Murió por no llevar El casco bien puesto No, no, no Y yo Escúchame O sea De verdad Os lo agradezco Como aviso Pero no me contéis dramas Tío así No por nada Sino porque es que Me viene mal Yo ya tengo un drama En mi casa Como con mi padre Y tal O sea No es que le haya pasado a mi padre El mejor amigo de mi padre Murió también Se mató con la moto Pero yo no necesito Esas noticias En plan Sé que pasa Y sé que es muy peligroso Pero eso lo que me mete es miedo Y con miedo no hay que ir Hay que ir con seguridad Pero no con miedo Hay una diferencia muy grande Entre miedo y seguridad Muy grande Con miedo Es más probable Que te le metan la hostia a ti Porque haces tontería Porque no tienes capacidad de decisión Porque vas cagado No tienes que ir cagado Tienes que ir tranquilo Pero seguro Pero como vayas con miedo Tío Yo creo que no Ni con el coche Tienes que ir con miedo Tú con el coche Tienes que ir con seguridad Teniendo a veces La cabeza fría Para tomar decisiones En caso de que ocurra Algo en la carretera Tranquilo Pero si tú vas con el coche Yo por ejemplo Yo no podía conducir Con mi madre al lado Cuando me saqué el carnet Porque mi madre Iba con miedo de mí Y a mí eso me ponía nervioso Y si me pongo nervioso Conduzco peor Yo no puedo conducir Con alguien al lado Agarrado Aquí arriba Tío del coche Ay Ay Ten cuidado Ten cuidado No puedo No puedo No puedo Me pongo de una mala hostia Que digo hermano No puedo Lo siento No puedo Así No puedo Es que me está desconcentrando ¿Sabes? ¿Por qué? Porque te mete el miedo En el cuerpo Ir en la moto Imagínate a lo mejor Que voy en la moto Con alguien detrás Y el que va detrás Cuidado Cuidado Y yo que te calles Cállate Cállate Porque es que Estás empeorando la situación Déjame ir tranquilo No me pasa nada Pero no estés detrás Dando por saco Tío Porque entonces Es que Entonces cuando nos la pegamos ¿Sabes? Por eso digo Miedo no es seguridad Miedo es miedo Tío Sí Lo de la pata de cabra Todo eso Y yo es que A mucha gente Le resulta como muy curioso Pero tío Sé que tengo casi 30 años Y nunca he tenido moto Es que no sé Cuánta gente hay aquí En la misma situación Entiendo que habrá Habrá aquí mucha gente ¿No? En plan seréis muchos Y muchas que Tenéis mi edad Y no tenéis moto Ni habéis tenido Y a lo mejor No tenéis planteado Tener moto Nunca Yo es la primera vez En mi vida Tío Tengo 29 años Y es mi primera vez Teniendo moto Porque como siempre He tenido coche Pues Necesidad he tenido Sí Porque aquí Moverte con la moto Es la polla La verdad Pero no No he tenido moto ¿Sabes? Y ahora es verdad Que es la primera vez Y queda como raro ¿No? Que alguien ya Yo que sé Un poquillo más mayor ¿No? Que las cosas básicas De la moto No las sepa Yo no las sé Porque nunca he tenido Yo nunca he tenido Porque me da mucho respeto Yo en parte también La verdad Yo hoy Cuando la he probado Me he subido Y he pegado Un par de vueltas A la manzana Con la moto Como que He sido muy consciente De el cuidado Que hay que tener Con la moto ¿Sabes? Después de toda una vida Acostumbrado a un coche Y a la seguridad De un coche Me refiero a El simple hecho De estar cubierto Por todos lados Que repito Te puede pasar Cualquier cosa En coche también Hay Yo que sé Mucha gente Que también Se mata con el coche Pero es distinto Cuando vas con el cuerpo Descubierto Es como la sensación De la bici ¿Qué pasa? Que tú con la bici No vas por la carretera O yo por lo menos No iba Iba por la acera Entonces como mucho Le pego con el manillar En la nuca A alguna niña Como me pasó de chico Pero no No mucho más Me he caído con la bici Mil millones de veces Y me he reventado Con la bici Pero no es lo mismo Tío No tiene la misma potencia Ni muchísimo menos Entonces notas la diferencia De ir en moto Por la carretera Pensando Hostia puta Esto es otro rollo Esto no es la puta bicicleta ¿Vale? Entonces yo he sido muy consciente De hecho Cuando he dado la vuelta A la manzana Máxima ha dicho Y yo Bien Te he visto Te he visto con cuidado Digo Claro, claro Si es que Me he subido He arrancado Le he metido puño a la moto He tirado para adelante Y he dicho Vale Me he notado descubierto ¿Sabes? Me he notado en Nada En la puta calle Como quien dice He notado que si hacía así Me iba al puto suelo Y he dicho Vale Con tranquilidad Así que Yo iré muy tranquilo Con la moto Tío Muy muy tranquilo Porque tampoco tengo prisa Para ir a los sitios Ni tengo necesidad de correr Así que yo Ya te digo Full Full tranquilidad Tío Imagínate los que van Escúchame Bombardeen Ahora mismo Los patinetes eléctricos Bombardearlos Todos Y cada uno No Sois vehículos Hijos de puta No lo sois Deja de meteros En rotonda Con patinete eléctrico Hijos de la grandísima puta No eres un coche No eres una moto No te motives Entorpecéis el tráfico Tío Sois un puto peligro Tío No puedo con los patinetes eléctricos Me ponen de mala puta hostia No puedo En rotondas Tío En rotondas Hermano A 15 por hora A veces por la calle Entorpeciendo Y yo Vete a la puta acera Pero es que tampoco Pueden ir por la acera Por reglamento ¿Verdad? Un patinete eléctrico No puede ir a la acera Tiene que ir a la carretera Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tío? La de sustos La de sustos que me he llevado yo Con los putos patinetes eléctricos De los cojones Tío La de sustos que me he llevado Tío De verdad Encima El patinete eléctrico No pesa nada Van sin casco La mayoría va sin casco Y piensas Tío Como pase algo Yo meto un frenazo Y esta persona vaya al suelo Y se ve con la cabeza en el suelo Y yo Que se mata Que se mata hermano Que se mata tío Y los ve Y a mí me da como susto Porque los ve con los patinetes eléctricos tío Y a veces la peña Como que tambalea mucho Cuando pilla un poco de velocidad Como pesa tan poco Y dice Ay 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 Voy detrás Y como pase algo Es que va al suelo Es que va al suelo tío Y en dirección contraria Y yo a ver La gente es muy gilipolla Pero la gente es gilipolla En patinetes eléctricos En moto En coche La gente es gilipolla en general Pero los patinetes tío Me ponen ultra nervioso Porque lo veo tan endeble De verdad eh Lo veo tan débil Veo que a la mínima Pero a la mínima Al pesar tan poco Van al suelo Y sin casco Y digo Ay 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 Que susto tío Yo con los patinetes Hermano distancia No te quiero No te quiero O sea fuera de aquí Fuera Te quiero lejos del coche Muy lejos del coche No 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 De verdad No quiero tío No puedo El casco es obligatorio Ya Me lo dice Me lo cuenta Y la gente lo lleva Que ellos No me jodas A cuánta gente A ver a lo mejor aquí Es que la gente Es muy de cerebra A quien fue girola Patinete Patinete eléctrico Gente con casco Los cojones Vaya Los cojones De 100 20 Llevan Llevan casco En el patinete Y el resto No va con casco En el patinete eléctrico Lo lleva nadie O sea nadie Nadie lo lleva Entonces Yo que sé Yo digo lo que veo Y yo no veo Peña con casco Con el patinete eléctrico Por eso digo Que da más miedo todavía Porque es que Y yo Mucha gente ha contado Aquí casos Hermano Una caída mala Nada Te vas al otro barrio Tío Una caída mala Te das en la cabeza Despídete tío Toma por culo Fuera Se acabó Entonces Y los trucaos Los patinetes trucaos Peor todavía tío Pero no te das cuenta De que el patinete eléctrico Para empezar a trucarlo Si que no se puede hacer La gente lo hace también Igual que ponerse casco Y la gente no se lo pone Que en fin Echa la ley Echa la trampa Pero Un patinete eléctrico No está pensado ¿No? Aerodinámicamente hablando Para ir rápido Entonces cuando tú Trucas el patinete Y te pones a 50 Da más miedo todavía Bueno a 50 80 O yo no sé a cuánto llega eso Da más miedo Porque tambalea más O sea tú lo ves A un chaval que va A 50 60 con el patinete Y dices Es que Es que Es que Y yo De verdad tío O sea da susto tío Da susto Pillas un bache No no Cualquier Mínimo Mínima imperfección En la carretera Fuera Y yo no lo digo Por la persona en sí Que también Sino porque tío Tú vas en el coche Y ves a la peña Con patinete Actuando como un vehículo ¿Vale? Actuando como una moto Como un coche Exactamente igual Mismo rol Y dices No tiene sentido O sea no tiene sentido esto Porque la mayoría de las veces Están entorpeciendo el tráfico De una forma Peligrosa Porque ellos Tú no quieres que le pase nada a nadie ¿Sabes? A veces hay gente que lo hace muy bien Que está pegadita a la derecha No pasa nada Es como la gente en la bici Muchas veces La gente en la bici a veces Se mete en la carretera Y van pegados a la derecha Y ok Pero y yo Da cosa tío Da cosa De verdad Pero una pregunta Es que lo que Yo me cago en la puta madre De los patinetes eléctricos Por el simple hecho De que No pueden ir por la acera ¿No? Por ley ¿verdad? O sea no puedes ir por la acera Con un patinete eléctrico Es ilegal Tienes que ir por la carretera Pero el motivo ¿Cuál es? La velocidad Que pilla el vehículo ¿No? Y Y el motorcillo que tiene Que no Nada No puede Por seguridad No puede ir por la acera Porque ellos Te atropellas a alguien Y Y movida ¿No? Igual que las bicis Mismo motivo Yo creo que lo que tendrían que hacer Es adaptar la carretera Pero claro Eso no va a ocurrir ¿No? Porque es muy complicado Muy costoso Y ya se empezó a hacer Con los carriles bici ¿No? Hace ya No sé cuánto O sea No sé Decenas de años ¿No? Pero claro ¿Qué vas a hacer? Carriles patinete eléctrico ¿Sabes? Porque entiendo que compartirán carril Ahora mismo ¿No? Es que no tengo ni puta idea Las bicicletas y los patinetes eléctricos Comparten el carril El carril bici Sirve también para el patinete eléctrico Es el mismo carril ¿No? Creía que porque Uno está motorizado Y el otro no ¿Sabes? Digo a lo mejor Requerirá de otro carril Quizás ¿Sabes? Porque la moto Pues no tiene ningún tipo de motor Y como el patinete sí Yo qué sé Se compaginan bien Es que es una putada En verdad Porque yo entiendo La peña que tiene patinete ¿Sabes? En plan Es un vehículo que está de puta madre Es un vehículo que no pesa Que lo puedes tener en tu casa Sin ningún problema Lo colocas por ahí Y ya está Y llegas muy fácil Al trabajo Al instituto A lo que sea ¿Vale? Yo lo entiendo Si los patinetes eléctricos Hubiesen existido Cuando yo era chico Pues yo habría tenido Un patinete eléctrico seguro Pero la putada Es que te obliguen eso Ahí por la carretera Porque lo veo todo peligroso Tío De verdad Es que lo veo chungo Tío Igual que una moto No Yo creo que no Yo opino que no La verdad No tiene nada que ver Bueno no tiene nada que ver Si tiene dos ruedas Y ok Pero yo creo que no es lo mismo Un patinete eléctrico Que una moto La verdad Entiendo que lo comparéis A las bicicletas Por ejemplo Ahí sí que lo puedo entender De hecho las bicicletas Claro al no estar motorizadas Pues casi que pueden entorpecer Casi más ¿No? El tráfico a veces Lo que pasa que yo Estoy viviendo Y entiendo que yo Y todos los que conducí Mucho más El coñazo De los patinetes eléctricos Por la calle Más que Más que las bicis La gente Teniendo algo Motorizado eléctrico Prefiere eso A pedalear ¿Sabes? Y en verano más Con el calor ¿Sabes? La gente se monta en el patinete Eso va solo Y perfecto tío Le tienes que poner seguro ahora Claro Obviamente Sí es verdad No había pensado en ese detalle Tú en la moto Vas sentado En el patinete Vas de pie El equilibrio Como que lo tienes que compensar Bastante más Sobre todo A velocidades Ya medianamente Importantes ¿Sabes? Estoy hablando de ir a 20 30 40 Con el patinete Ya Cuidado Aunque hay algunos con silla También Pero la mayoría de la peña Va de pie En el patinete Entonces Pues yo que sé Obviamente no es lo mismo Es una tontería este debate Porque no es lo mismo Pero bueno Te sale más barato que una moto Pero si Vamos a ver Que yo entiendo que la peña lo tenga El Marco tenía patinete eléctrico Para ir a la peluquería Lo usó dos veces Y luego ya se pilló la moto Pero mucha gente tiene patinete por eso Porque llegas al trabajo O al instituto Lo que sea Si la distancia no es muy larga Pero coño Yo que sé Yo personalmente Yendo en coche Tío Me da mucho miedo Siquiera Igual que una moto Te da miedo rozar una moto Obviamente Pero Hostia Yo cuando hay un patinete Freno Y que tire para adelante Y Ojalá cambie de calle Ojalá no vaya por la misma calle que yo Porque es que Me da pánico que pase lo que sea Hace un mes me reventé contra el coche La moto al desguace El coche también Y yo intacto por la equipación Ya ves chaval Menos mal tú Menos mal Yo no he comprado Nada de equipación todavía O sea Tengo casco Lógicamente Pero no he comprado Todavía Me gustaría Ya dije Comprar guantes Me molaría comprar guantes Me molaría comprar También algo para Para las piernas Quizás alguna chaqueta también Sobre todo para el invierno Debería comprar Algo ¿Sabes? Y eso que yo voy a coger la moto Súper poco Y para tonterías No, yo no voy a hacer viajes Con la moto Ni nada Pero bueno Por tenerlo Que no Que no falta En verdad En realidad Por si pasa lo que sea Algún día Y si vas al suelo Pues oye Te ahorras disgustos Tío ¿Qué tengo que comprar señores? Casco No, casco Sí, obviamente Guantes Y ropa Pero ropa de moto O sea ¿Qué es más importante? ¿La chaqueta O la parte de las piernas? ¿Qué es más importante? Algo con Algo que te cubra bien el torso Leche, huevo y patata Vale Y aparte de eso Guantes y chaquetas ¿Cómo, cómo? Hay un refrán Que dice un colega mío Vístete Para el arrastrón Y no para ir guapetón Ese que refrán es, hermano Escúchame ¿Qué es? ¿Gongo era tu colega? No veo Vaya rima, ¿no? Que se presenta la reboot Bueno, lo malo Que ya ha ganado el chuti, ¿no? Pero para el año que viene Tú que se presente Vístete para el arrastrón Y no para ir guapetón ¿Sabes? Todo esto, tío Imagínate que tiene que ir Una boda en moto El chaval con la chaqueta La rodillera La espaldera La escodera En la boda, ¿eh? Por la cara Lo que no me ha convencido Del todo de la moto Es que el maletero Es la caja Bueno, no tiene caja Tiene el maletero Es chiquitillo La verdad que Cabe el casco Y ¿Sabes? Y Porque Uno de ellos no cabe Por el modelo Y por la cabeza que tengo El otro sí cabe Ese casco cabe Pero Hostia Regulero, la verdad Regulero Había pensado en comprar una caja Se llaman cajas, supongo No lo sé Lo que pones detrás de la moto Enganchado Que tienes como un Un hueco extra Para meter otro casco Porque, claro Yo he tenido que comprar Tres cascos ¿Vale? Uno para mí El integral Uno abierto Pero, claro Esos dos Los he tenido que comprar Para mí Y por si algún día Llevo a alguno de esta gente Que tienen la cabeza más grande Pero es que Masi Tiene la cabeza De un puto No sé De un niño De dos años Es que no tiene cabeza Esa niña No tiene Es increíble Le han tenido que dar Un casco Más chico Que la talla S Le han tenido que dar La XS De un casco Porque si no Es que la S Le bailaba Te lo juro La S Le bailaba Le han tenido que dar Una XS Y claro Se ha puesto el mío Que es una XXL Y no estoy de coña Y era un cachondeo O sea Le metía el casco El pull Le tapaba la cara Y entonces Ha tenido que pillar Una XS Porque si no O sea Hemos tenido que comprar Un casco Para ella Porque es que Si no Ella en la moto No puede ir De verdad De verdad Yo voy con un XXL Y más si con un XS No es parodia Te lo juro por mi padre Te lo prometo El yin y el yang Totalmente Increíble Tío El contraste A ver Se ve también En el día a día Quien de los dos Es más listo También te digo O sea Sin Vale Sin ánimo de lucro En fin Quiero decir Eso no es solo Una cosa física Una cosa Que tú digas Mira pues Visualmente se nota Obviamente Aquí hay cosas Y se nota En el día a día Al final Esa diferencia Pues Obviamente ¿Qué te voy a decir? En fin Píllate unos vaqueros Gruesos Guantes Y una chaqueta de cuero Y ya está Y lo tienes todo Sí Yo intentaré Comprar ropa También medianamente Normal Para no ir de motero ¿Me entiendes? O sea O sea Ropa Que yo pueda Llevar Para ir en la moto En invierno Y si voy a cenar Vamos a tomar algo Vamos a no sé dónde Que yo todo el cantazo ¿Sabes? Que no parezca yo Marc Márquez Por la puta cara En la esquinita De los boliches Tomándome una cerveza ¿Sabes? Intentaré comprar ropa Medianamente normal Pero que también sirva Para la moto ¿Sabes? ¿Qué moto es? Lo dije Una Jet X 125 Motito Normalita Y tranquilita Para ir por el pueblo Tío Pesa súper poco Está de puta madre Tío Está de puta madre Para lo que la quiero Está de puta madre La verdad La gente Es que la gente Es gilipollas La gente pensando Que yo me iba a comprar Yo qué sé Tío Una 250 O una Harley Pero tú eres subnormal Mano No he cogido una moto En mi vida Y me voy a comprar una Harley Pero qué movimiento De puto flipado Es ese Tío O sea Es como de flipado Tienes que ser Para no tener moto En tu vida Y de repente decir Me voy a pillar una Harley Pero dónde va hermano Aprenda a andar Y luego aprenda a correr ¿Sabes? Cómo puedes pillar una moto así Y no has pillado una moto En tu vida Y yo que te matas ¿No? Y además Los chungos que tiene que ser Llevar una moto de esas Tío Los chungos que tiene que ser Y así Dios mío Me cuesta a mí con esta Imagínate meterme así La moto esa ¿Cuánto pesa una Harley? ¿Cuánto puede pesar una Harley? ¿300 kilos o más? No sé ¿Cuánto pesa una Harley? ¿Cuánto pesa tío? 561 kilos Pesa un modelo de Harley A ver Hay Harley que pesan 380 400 kilos Hay una Harley Que vale 63.000 euros Que pesa 560 kilos Esta Esta moto tío 561 kilos Que barbaridad Que locura Imagínate que vuelcas Quien levanta esta moto tío O sea esta moto va al suelo Y tiene que llamar a la grúa ¿No? Ah es de 3 ruedas Ah coño es que aquí no Si es verdad que se nota Es de 3 ruedas Bueno aunque sea 3 ruedas Puede volcar ¿Me entiendo? O sea te puede pasar algo Me llama la atención tío Si te pasa lo que sea Te caes de la moto Y esta moto acaba de doblar en el suelo ¿Cómo la levantas tío? Fuera coña Tienes que llamar a asistencia en carretera o algo ¿no? Es que esto no lo levanta nadie Como un coche Bueno tú Entiendo que Fuera de O sea Para el lobby ¿no? Del tirón Si te caes de aquí a una velocidad Para que esto tenga que volcar Tienes que meter una buena hostia con esta moto ¿no? Con lo que pesa Pero tío Ahora esto Al que le molen las motos Y le molen hacer viajes largos Y meterse en autovía Y tirarse 4 o 5 horas con la moto Esto tiene que flipar Por lo cómoda que tiene que ser Porque tiene pinta de ser Híper cómoda la puta moto Y por la sensación ¿no? Lo típico de la gente A la que le gusta ir en moto De Tú sabes La tontería esta que se dice siempre ¿no? De la melena al viento ¿no? Bueno melena El que la tenga ¿no? Pero que tiene que molar ¿no? Y la potencia Y como tiene que sonar Tiene que estar guapo tío Lo que pasa que ya te digo Esto ya es de gente Que tiene un bagaje con las motos Y que llevo unos años Y tal Yo no me puedo subir aquí tío Yo me subo aquí Lo primero le cago el asiento al tío Eso es lo primero Porque me da miedo En plan me siento aquí Pum esto es mucha moto Mucha potencia Esto me da susto Es como el que uno ha cogido un coche en su vida Y tú lo sientas yo que sé En un Lamborghini Dirá escúchame Me da miedo acelerar Porque esto tiene una puta aceleración Y me da susto montarme aquí Pues ¿Sabes? Plan Esto tiene que empezar Por lo bajo ¿Sabes? Esta pesa 500 kilos Luego esta por ejemplo Esta Harley pesa 375 Esta de aquí 375 kilos Pesa esta moto ¿Vale? Esta está guapa también ¿Eh? Esta está guapa La verdad Lo que pasa que Es verdad que le falta aquí Lo de atrás Lo de atrás Como que te da Sobre todo para el copiloto Le da comodidad Porque apoyas ahí la espalda Y tal Esta pesa 380 kilos Y la que yo tengo ¿Cuánto era tío? ¿120 kilos era? No Un poquito Un poquito más ¿No? La mía pesa 129 kilos Pesa 129 Bueno vuelvo a poner por aquí Porque está la gente preguntando 129 Pesa la moto O sea nada Nada de nada Muy ligera Se nota un montón Cuando la pillas Y la Cuando la arrastras Y tal ¿Sabes? Para Le quitas el caballete Y ya la mueves Dices Esto no pesa nada A ver pesa Lógicamente son 120 kilos Pero es que va sola la moto Tío Esta de puta madre La verdad Es roja No Es blanca Roja no tío Roja me parecía Demasiado Cantoso La verdad Roja no me No me molaba Matrícula Siempre me hace gracia Haciendo esa puta pregunta Dice el Dan Que si se puede ir a cenar Que solo he llevado horas esperando Y yo Pero si el Dan Hoy no me asiste O sea Hoy estamos solos Frente al mod Dan está En la playa Me ha dicho En plan Está de vacaciones Se ha ido de vacaciones Por ahí No sé dónde está No va a estar pendiente Del directo ¿Sabes? Está por ahí No la No la No la No la No lo